Vida, giro de reptiles nauseabundos, hayas aumauté, te digo que no, te cierro momentos las palabras difíciles, me hieres, no resulta, me ignoras, me salgo de ti. De pronto, antes del beso y el latido de metal, oigo tus manos entre mis huesos, todo es un país de levadura y máscaras, y menos yo que no me encuentro. Una de las formas de definirse creo que es la, tus gustos, no, y los míos van por leer, me gusta mucho la literatura, pues, clásico, ficción, Harry Potter, noticia en la gráfica, Jorge Luis Borges. La jime en mi vida es compañerismo, yo la definiría como alegre. A ver, la jime es explosiva, es, a veces puede ser irritable. O solo acolí, solo es eso, jime, hagamos algo bueno. O sea, súper sincera, entonces puedes decirle las cosas de frente. Creo que he llegado a la conclusión de que soy mujer, inconforme, pero sobre todo me identifico con una mujer luchadora. Sí me gusta mucho sonreír porque creo que esa es mi forma de, pues, de llevarme con la gente, de entablar una relación. Creo que es el medio por el que me puedo entender con las personas. Me gusta mucho a la luna, me gusta el celeste, me encantan las mariposas. Creo que tienen toda una, un proceso que, que les va haciendo fuertes en realidad, y que después pueden ser como, muy bonitas. Sí, en serio, me gusta el arroz con pollo, las mandarinas, los helados. La militancia en mi vida. Creo que siempre estuve como inconforme con algunas cosas, pero no sabía cómo vincularla. Creo que en el camino te vas encontrando con la gente que, que debes encontrarte. Otro elemento importante y fundamental en mi vida son mis amigos. Tengo miedo de estar solita, soy muy chistosa. Procuro ser muy sincera, pero no me sale. Soy inoportuna, incluso imprudente con mis chascarrillos. Resulta un poco complicado, complejo diría un compañero, decir nuestras falencias, nuestros defectos. Por eso va a decir mi amigo César. Ruellito de estar. Los defectos de la gime, creo que no, no cachan bien los momentos. No, no sabe distinguirlos. Se pasa con sus chascarrillos. Creo que... Compleja. Es, échala puntual, pero no lo es. Y se chanta mucho trabajo. Más del que puede hacerlo. Después anda que no avanza. No sé si es un defecto, pero es muy como solidario. Siempre que alguien necesita algo, está como ahí prestando. A colitando. Y, a veces, es bueno, pero a veces no tanto. Bueno, Jimena, en mi vida es la oportunidad de devolver lo que la vida me dio a mí. Es una muchachita soñadora. Es una muchachita, demasiado confiada, medio alocada. Cuando pienso en la gime, pienso que todavía en el mundo hay bondad, sinceridad, transparencia. ¿Con qué animal me compararías? No sé qué animal sea a la vez frágil, pero fuerte por dentro. Mi vieja es lo más bonito que tengo en la vida. Puede ser cualquier cosa. La militancia, la amistad, el amor de un compañero, de vida. Pero lo más importante es mi vieja. Comprar, es un placer excepcional. Comprar.